HOTTAG Toma el relevo Bienvenidos un día más a HOTTAG Yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para hablar de magia, locura un pay per view realmente divertido un pay per view que a nivel luchístico no es de los mejores de la actitud era a nivel storyline el Rumble sí, el resto no pero un pay per view que se hace muy disfrutable que tiene la mayor parte de las cosas buenas que tiene esta generación así que Luis, muy buenas noches hoy es noche de Rumble, del Rumble del 99 uno de los más famosos de la historia por razones obvias básicamente porque es el día donde McMahon y Austin se estuvieron dando de leña durante 55 minutos Sí, básicamente sí, es uno de los shows que marcan la actitud era como parte de la rivalidad de de McMahon y Stone Cold como esa rivalidad entre la autoridad y demás y está bastante interesante la verdad no lo vamos a negar es una es un pay per view curioso un pay per view curioso aunque Tom y yo puede que tengamos opiniones diferentes en cuanto a cómo lo hemos disfrutado no si es bueno sino a cómo lo hemos disfrutado yo creo que sí porque yo creo que a ti te ha gustado más porque lo tenías más reciente lo que pasa es decir a mí este Rumble no es que me parezca malo en ningún caso es decir, me ha gustado mucho pero me deja la extraña más identificado exactamente es decir, como que lo que me pasa sí me acordaba ¿vale? de todo el tema Austin contra contra tal pero como que yo tenía ese espacio de tiempo que es al final una hora de combate metida en casi 20 segundos casi 20 segundos pero en casi 20 minutos entonces el tramo medio de combate se me hace como ¿y por qué pasa todo esto en el combate? pero bueno es muy disfrutable repito no es que sea para nada un mal Rumble es además uno de los Rumbles yo creo más más conocidos de la historia y de los mejores así que vamos a lanzarnos directamente al inicio y es que el Rumble empieza con la presentación clásica el theme song es No Chances in Hell efectivamente el theme song de Vince McMahon con Vince McMahon no tenía theme song es este Cole sustituye a Jim Ross así que seguimos como siempre Rock Dog contra Big Boss Man primer combate no es por el título hardcore así que no le ponen las normas hardcore esto está hecho principalmente para perjudicar a Rock Dog que en las últimas semanas como campeón hardcore no solo es que está haciendo combatazos y ganando siempre sino que está demostrando que es el que mejor se adhiere a las normas hardcore entonces han decidido cambiarle eso para impedir que pueda dominar además es literal es el motivo de que no sea un combate por el título y el combate no es malo dentro de lo que cabe a ver al final es un combate de Big Boss Man así que no es que sea tampoco el combate más divertido del mundo pero es un combate relativamente igualado ambos intentan aguantar pero finalmente y como era lógico gana Big Boss Man con el Boss Man Slam celebra recordemos que es el campeón europeo así que victoria para él que celebra y Luis todo tuyo pues eso victoria para para Big Boss Man es un combate sin más o sea es un buen opener un opener decente básicamente es otra cosa más de autoridad contra Road Dogg que es parte de DX y ya está es un combate de desarrollo storyline en general sí y tampoco tiene mucho más la verdad funciona es mediamente divertido y ya está y a otra cosa pasamos al siguiente sí pasamos al siguiente el siguiente es el Ken Samrock contra mi primo contra mi primo Billy Gun porque está este combate Billy Gun quiere un combate titular que en Samrock se burla de él diciendo que es malista y que no va a aceptar así que ¿qué hace nuestro primo Billy Gun? pues básicamente es que ha aparecido la hermana de de Ken ¿vale? y el en la aparición ha sido porque al venir se la quiere follar esto enfada mucho a Ken Samrock y Billy Gun para conseguir una oportunidad de titular lo que hace es que se baja los pantalones y le pone el culo ya está pero vamos con con este tema porque el tema que existe aquí es que el combate es relativamente interesante es un combate por el título intercontinental hay que recordar que Billy Gun siempre es uno de esos luchadores que estuvo operando por el título intercontinental spoiler acabó ganando el hardcore mientras que acabase ganando Road Dog el intercontinental que fue un cambio bastante extraño el combate es guay parece que puede ganar Billy Gun en varias ocasiones pero evidentemente Samrock aguanta Samrock empieza a atacar la pierna Gun Kast tiene más problemas sigue atacando la pierna y finalmente debido a esa lesión le hace el engine lock y acaba ganando Ken Samrock es un combate largo así que eso guay pero Billy Gun la verdad es que no sea el mejor luchador que consigue vender el engine lock es decir le cuesta bastante el vender la pierna luego que gane Samrock pues bueno es lo habitual sí o sea le cuesta bastante victoria para Samrock de nuevo otra vez más cosas de autoridad DX que forma parte de esa rebelión contra la autoridad pues eso le cuesta vender y es un combate un poco demasiado largo sí se hace como muy alargado en el tiempo pero bueno al final hay que recordar que estas openers son bastante más aburridos es un undercard un poco pesaete y hay que pasar ¿por qué hay que pasar? porque lo que tenemos a posteriori es mucho más interesante no en realidad no Gangrel contra Spak por el título europeo el combate es un coñazo es el luchador más aburrido de The Brut así que simplemente es un combate sin storyline detrás el combate sorprendentemente acaba con ambos noqueados guay Gangrel la caga en un movimiento como casi siempre combate de 3 perdón cuenta de 3 parece que la cuenta es de 2 así que es absurdo finalmente acaba ganando con el X Factor combate bastante bocheado pero al menos es un combate relativamente interesante la realidad es que Gangrel nunca llegaría más arriba que aquí sí es un combate interesante además es un combate corto que es importante pues eso Gangrel nunca llegaría más y más tampoco hay que decir nada espectacular de este combate pues sí y lo siguiente es que todo el mundo va a pelear por el título en el Royal Rumble y de repente lo que aparece nuestro amigo Chyna o nuestra amiga Chyna es que están en la promo esta clásica de es cada hombre por en solitario y la respuesta que tiene mi primo es y cada mujer pues también está Chyna así que eso está guay y entra Shane Shane que sigue haciendo la misma mierda de siempre de que ahora es súper malvado y tal y básicamente la luchadora campeona del mundo Sable la ha rechazado ¿por qué? porque Sable está buena ya está ahí la ha rechazado porque es un niño de papá y porque podría ser su madre genial así que Shane se ha unido a Luna Bachón porque va a ser campeona básicamente porque en Hit Luna ha atacado a Sable por la espalda y parece que no va a poder pelear no obstante Sable aparece y sí que va a pelear en este combate que es un strat match el combate es un puto coñazo al público Zola Suda Sable es malísima mira que Luna intenta aguantar bien este combate pero es que Sable es malísima finalmente aparece la fan que será Terry que es otra luchadora horrorosa y consigue ganar el combate Sable que hace esa intervención de verdad es una puta mierda de combate lo es todo es que es que de otra forma de definirlo tío lo siento mucho cariño para las mujeres pero Sable es muy mala ya está es que no hay más ya está bueno es que creo que nos va a pasar durante toda la trucera y durante gran parte de la historia de WDW que los combates de mujeres van a ser malos no existe la coña de los combates de mujeres en el momento para ir al baño por casualidad sabes es que literalmente en esta época eran peace breaks porque eran eso y cuando no eran peace breaks eran pajas break ya está y es que encima no es decir que vamos a ver que por ejemplo los próximos cinco pay per views que tenemos de los con combate femenino en WrestleMania no pero en Summerland es un strip hay un par más que son en Brand Panties y hay un par más que son Inamud y mierdas así así que sí o sea literalmente pero pero bueno pasamos al al siguiente combate que es un combate más interesante con The Rock vendiendo todo con The Rock vacilando tal su promo clásica mola un huevo y aquí tenemos el combate no voy a hablar mucho del combate porque si te soy sincero hay una parte que no he tenido pelotas a ver la he visto pero apartando bastante la mirada porque el combate es tremendamente desagradable es decir es muy buen combate tiene un nivel altísimo es un combate espectacular Mankai lo da todo que si DT que si Manderlust que si Rock aguanta que si Rock sobrevive que si una escalera que si un BAM que si Mankain se acaba comiendo todo el tendido eléctrico que siguen pegándose y aquí es donde llega la parte realmente desagradable hasta aquí los primeros 15 minutos son un combate bastante tradicional los últimos 5 son los incómodos porque pone es decir pone a Mankain en esposas golpe en la cabeza 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 Mankain tiene el tabú golpe en la cabeza sí sillazo todos los diciendo de golpes sillazo siguiente sillazo en la cabeza siguiente sillazo siguiente sillazo finalmente suela el tape de Mankain diciendo que se rinde después de 10 sillazos consecutivos desprotegidos a la cabeza porque tenía las manos atadas a la espalda es lo que quería comentar o sea lo brutal de estos sillazos es que literalmente Mankain va con las manos esposadas a la espalda y no se protege en ningún momento se los recibe como un campeón sería el término de aquella época pero hoy en día sería como un puñetero loco y es que es un combate muy entretenido o sea cuenta con una historia increíble se hace difícil de ver cierto pero es un combate súper entretenido yo como eso como lo vi hace 3 años espectacular no me cuesta tanto verlo sí pero es complicado de ver eso es cierto creo que es más complicado nos va a resultar más complicado de ver algunos de menú que estos porque Mick dentro de lo que cabe físicamente y mentalmente está bien bueno físicamente dentro de las locuras que ha hecho está bien y mentalmente se ve que está bien sí pero creo que nos va a costar más ver alguna que otra cosa de Benoit no te voy a mentir pero es un combate muy entretenido sí tengo que reconocer que de Benoit he visto tanto al final con WCW que como que tengo un poco más de mentalizado sí exactamente que es Benoit en el ring no ve nueva persona con Mick tío es que esto encima es el el problema son los golpes constantes es que es boom y boom y boom pero y eso es un gran es que cuenta una muy buena historia que es Terroki intentando matar a Mick y Mick no rindiéndose hasta que suena el momento mítico de Iquit que ya veremos que sucede con ese Iquit que no es Iquit pero bueno llegamos ya al main event al main event que es el combate de la noche evidentemente el combate más importante que es lo que tenemos el treatment el treatment ya está hace hace Fink la introducción Loller se queja entra Stone Cold y entra Vince McMahon no quiere tocarle Stone Cold no quiere tocarle Stone Cold ¿por qué? porque si le pega antes de que suene la campana es eliminado básicamente es expulsado así que en cuanto suena la campana le empieza a pegar una paliza es el primer combate de la carrera de Vince está mamadísimo el cabrón pero mamadísimo es tremendo sale el tercero que es Golga Golga fuera ambos huyen empiezan a pelear se siguen pegando se pegan en el lobby hasta llegar al baño donde está la corporation para pegarle entra Dross que se queda dentro del ring y entra Edge Edge que empieza a recibir bastante apoyo entra Gilbert todo el mundo empieza con el Gilbert Gilbert también con el apoyo del público y en 7 segundos se lo carga Edge Austin está totalmente noqueado así que se van a llegar al hospital Dross casi elimina Edge aguanta entra Steve Blackman el dorsal número 7 que la verdad es que Steve Blackman es bastante querido entra Dan Severn el 8 recordemos que a Dan Severn técnicamente es cuando le quisieron poner el 666 en la cabeza tatuarle eso y básicamente le amenazaron con si no lo haces en el Rumble durarás 5 segundos que es el día que llega Dan Severn y dice si pues os voy a hacer un shoot a todos los luchadores y me los cargo y WWE dijo entendible pase buen día lo que tú quieras querido si fue así la verdad tras ello parece que está totalmente fuera Austin del show entra Tiger Ali Singh el 9 que odia a todo el mundo entra Blue Mini el 10 así que es cuanto menos interesante parece que va a entrar Moss pero Moss no entra y es que entra Mable para que entra Mable para limpiar el ring porque se carga a Severn a Blackman y así tras ello Mable se carga Dross entra Mini entra de Road Dog también así que guay elimina Edge y se acaba comiendo bueno Edge se come la mesa Mable y Road Dog empiezan a pegarse pero las luces desaparecen la música suena y de repente entra y lo saque los Acolytes y Medium que ya están con Taker y sacan a Mable le noquea desaparece y finalmente Taker empieza a hablar con él lo cual le transformará posteriormente en Víscera tras ello Undertaker perdón tras ello sale Game Grill que la verdad es que aguanta pero es eliminado rápidamente tras ello sale Kurgan que también es enorme aunque evidentemente Kurgan pues no va a ganar sale Alex Rowe solo que sin Head porque le ha robado a Goldust el público grita Head no está él entra Goldust número 16 entra Godfather número 17 entra luego Kane el endorsal número 18 todo el mundo peleando y quien aparece básicamente es bueno él se carga a Road Dog a Kurgan a Godfather y a Goldust y entra los loqueros porque básicamente es que él solo está en el esto pero al ir a pegarse con ellos sale fuera y por tanto se ha eliminado va Vince McMahon sin problema entra Ken Sandbro parece que está muy contento aquí Vince porque sabe que Austin no va a volver así que le da igual quien gane tras ello aparece Billy Gunn que parece que está lesionado pero quiere seguir peleando así que veremos entra Test así que controla ya todo básicamente The Corporation mientras que Babel parece que está como noqueado barra extraño de repente aparece la ambulancia otra vez Austin está conduciendo y entra es absolutamente una locura lo que hace porque oye se vuelven locos todos Austin aparece Vince intenta huir toda la Authority le ataca por toda la Corporation entra Big Boss Man Sandbrook eliminado entra Triple H empiezan a golpearse empiezan a esto entra Balvenis y todo el mundo se está pegando todo el mundo aguanta Gunn eliminado entra X-Pac entra Mark Henry tras ello entra Jeff Jarrett con Drebra recordemos que empezaría a salir con Austin en unos meses sale finalmente todo el mundo a pegarse entra Dillou Brown con Pretty Mean Sisters que bueno es una mierda Test es eliminado X-Pac es eliminado eliminado también Jarrett por parte de Triple H entra Owen Hart en el 29 y tras ello entra Chyna en el 30 Chyna consigue eliminar a Mark Henry pero es eliminado por Austin solo quedan 7 Triple H elimina a Venice Austin conecta el Starler contra Triple H para eliminarle quedan 5 con Vince que está fuera Owen, Bosman, Dillou Brown y Austin todos se pegan Austin consigue eliminar finalmente a Owen Hart Dillou Brown también tiene sus oportunidades pero es eliminado consigue el Starler consigue eliminar a Bosman pero cuando ya va a ganar porque solo queda Vince aparece The Rock empiezan ambos peleando y tras ello acaba ganando el combate Vince McMahon por sorpresa el público abuchea y al final es un overbooking total y absoluto de Rumble pero a mí me resulta bastante entretenido aún así toda la parte de Mable y de Kane y tal no recordaba absolutamente nada a ver es muy muy entretenida en el sentido de es overbooked sí pero es muy entretenida porque está bien overbooked en el sentido de Stone Cold desapareciendo durante un buen rato para volver como un héroe es absolutamente espectacular cuando vuelen Stone Cold el público se cae se dan con todo Vince aprovecha de todo para ganar es una maravilla básicamente funciona es decir es un Rumble en general que funciona tiene sus partes malas obviamente pero funciona bastante mejor de lo que podría parecer sí funciona bastante mejor de lo que podría parecer y es muy buen Rumble es muy buen Rumble a nivel historia porque te cuentan una sola historia en realidad dentro de todo el Rumble y está muy bien sí yo creo que al final el pay per view como tal una vez más volvemos a lo que pasaba en toda la era ruso que es el pay per view no es tan bueno en ring pero cumple con su función de entretener las tres horas sí básicamente que yo creo que siempre es la parte positiva sí básicamente que son pay per views que no son locuras pero que sí funcionan muy bien hay que recordar eso sí que sabes que esto se acaba pronto ¿no? ¿por qué? porque el 99 en ring es cierto que un poquito pufo pero que en cuanto se marcha Bin Russo que estamos hablando de octubre el in ring de los pay per views se vuelve una puta locura porque además cuando viene a Benoit a Jericho y de repente todos los combates de la undercard son en vez de tener aquí un Big Boss Man contra Road Dog tenemos un Chris Jericho contra Chris Benoit sí, sí cierto, cierto y aparece Kurengel aparece Jericho Benoit Guerrero aunque Guerrero estaba lesionado durante un tiempo aparece Tass que Tass es mi primer Royal Rumble es el Royal Rumble de 2000 cuando se carga Angel Angel dice que no es cierto porque es un choke y los chokes son ilegales exactamente y tenemos que recordar que en el siguiente Viverview tenemos bastante mandanga todo se lo ha dicho sí, cierto es con un main event con el debut de Giant correcto debut a The Giant debut a Paul Wright de Big Show tenemos un Mankind contra The Rock un Last Man Standing venía como campeón Mankind ya lo hablaremos luego que funciona muy bien Ken Sambrose contra Valvenis Jeff Jarrett y Owen Hart contra Dilo Brown y Mark Henry y Luis te quería preguntar Ding Dong la guerra de los lunes ha muerto porque ya ha pasado el fingerpook of doom el fingerpook of doom y ya ha sido básicamente campeón Mankind con esa victoria histórica de esto pondrá culos en los asientos spoiler así que los puso sí y básicamente fueron todos de WCW que decidieron intentar spoilearle les salió mal el tiro por la bolata tú has visto el Rumble ¿verdad? es decir perdón has visto el combate de Foley la victoria sí, sí es que no entiendo cómo alguien pudo pensar que eso no iba a ser valorado y menos tal como está construida literalmente Foley es lo que más amor existe en el mundo en esta época de todos los del main event es todo lo que apoyamos todas las personas ya está que nos gusta el wrestling todo ¿sabes cómo hubiese podido ser peor? si Eric Bishop en comentarios hubiese dicho y esto es que lo dice que Stone Cold va a ayudar a Mick Foley a ganar el título o solo dice que Mick gana el título porque si solo dice que Mick gana el título podrían peorarlo diciendo y Stone Cold le ayuda que es como eso tengo que verlo solo dice Mick gana el título es decir Mick Foley y ganará el título eso seguro que pone asientos para tal un un es que encima la jugada cuando lo dice en este caso nuestro amigo Shabone es que quede como vaya puta mierda de empresa que nuestros Midcard ganan su título spoiler vuestros Midcard se han convertido en estrellas en otro sitio porque los han sabido usar mientras que aquí los main eventos se están convirtiendo en Megasauros Venters claro y vuestro main eventer todo el mundo sabía que era Dios es a lo que me refiero totalmente y que vuestro main eventer no lo habéis hecho vosotros y que vuestro main eventer no lo habéis hecho vosotros desgraciados que lo ha hecho WWE por vosotros no pero eso no cuenta porque tal y por igual pero es que sabes que a todo el mundo le gusta esto ¿verdad? es como es como el TDA atinándote en W en los shows de Juan que es como tú no has construido esto colega y es como en W lo construimos nosotros si pero hay un problema con gente que ya te ha conocido en WWE claro no es una facción que salga de la nada es una facción que sale ya con popularidad no es como DX sabes que DX sale de un triple H que sí que estaba más o menos en el main event pero que era el amigo de Shawn Michaels básicamente y se convierte en una mega fuerza incluso cuando Shawn Michaels se retira es que es una época durísima para WWE porque es en plan de nos están ganando con nuestros putos Midcard que es Stone Cold Steve Austin y Foley les podemos ganar con la chorra y la realidad no es solo que pierden sino que en el año 2000 cuando intentan remontar las estrellas que tiene WWE que está construyendo para futuro son el Midcard en que no creían en el 99 porque es Guerrero porque es Jericho porque es Angel bueno Angel no estuvo con WWE pero porque es Benoit pero la realidad es que Benoit sí confiaban en él pero confiaron en él tarde que fue como venga te bajamos el título porque así no te vas y Benoit llevo tres años aquí haciéndole imbécil estás tú que me ha quedado técnicamente es peor que eso Luis acuérdate de la historia completa no acuerdo ahora mismo la historia completa es la historia es Ben Russo quiere buquear un torneo por la lesión de Bret Hart vale en ese torneo quiere que hagan el título Tanjabot ¿por qué? porque tenía recorrido de MMA y que ganase con un puñetazo la idea es tan de mierda que todo el mundo le dice no de verdad no vamos a hacer esto porque es ridículo echar a Ben Russo vuelven a poner a Kevin Sullivan y Kevin Sullivan dice vamos a darle el título a un talento local aunque no haya sido capaz de eso y dice vamos a darse a Benoit Sullivan Sullivan propone que Benoit que me resulta raro por la historia que tiene claro ¿cuál es el tema? que Benoit dice y una puta polla como una olla voy a trabajar yo para ti como mucho que sea campeón del mundo no voy a renovar ni de coña entonces de repente le quiere dar el título a un talento local porque además Benoit es el único que puede hacerlo y puede ponerse over Benoit ya firmado con WWF y tiene beef con Kevin Sullivan pero a su vez Kevin Sullivan es el único que tiene un poco de cerebro de tronco Benoit es el mejor luchador que tenemos en el roster darle el puto título darle el push y básicamente es cuando esto pasa un domingo y el lunes los cuatro radicals están sentados en primera fila de Rao lo que sí es cierto es que quien se porta bien es Benoit que decide no salir con el título de WWF eso es el momentivo por el cual los radicals saltan que es evidentemente un ridículo apoteósico para la empresa pero bueno Luis WWF ya ha ganado la guerra como Carlos Sainz que ya ha ganado a Leclerc lástima que sea mentira pero en este caso sí que es verdad muchísimas gracias por pasarte una semana más siempre siempre es un placer mañana mañana no va a ser un placer lo sabes verdad sí si llegamos a mañana que eso sí mañana vamos a hablar de TNA muy desgracia Luis y yo creo que Luis ya ha terminado por completo sí a mí me falta medio show por terminar he visto mucha mierda a lo largo de mis años he visto muchísima mierda muchísima mi consejo con esta época de Jogan piensa que siempre puede ir a peor sí 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 en mi vida me he sentido más ofendido e insultado por un show y cuando digo insultado me refiero a insultado a nivel mental no insultado de no no me gusta no no sino de que están pensando que soy gilipollas pero bueno lo dicho mañana volveremos porque esto va a ser un porro total y absoluto yo me despido y hasta la próxima no 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 no